que nuestro pueblo unido jamás será vencido vamos a darle un rotundo no a la presa madrigal aquí tenemos más de 60 mil habitantes en estos dos distritos de la cuchilla y medina el director de la cat ya no anda buscando agua para el gran santo domingo nadie sabe qué más es lo que anda buscando pero no es agua que la gente vota por un cambio y no queremos que no cambie el pueblo nosotros por una presa simplemente este pueblo está unido y vamos a luchar hasta que tengamos que llegar el informe que le están dando al director de la casa es mentira porque aquí no hay 271 familias es mentira aquí habemos más de 5.000 familias nos van a mandar un lugar que ninguno sabemos dónde nos van a mandar y algo de suma importancia que nos den la cara y que no expliquen la situación no queremos rumores ni queremos empañamiento que nos den la cara que estamos aquí cuando ellos quieran a la hora que quieran esta manifestación con tanta coherencia con tanta disciplina y con un objetivo tan claro como el que no queremos presa es nuestra bandera y es nuestro mundo etno de lucha lo tenemos no queremos no queremos no queremos no queremos no queremos no queremos Al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y al gabinete del agua a que realmente tomen la decisión de buscar una alternativa más viable, menos costosa y donde no hayan desalojo de más de 5.000 familias y de 36 comunidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.